El agente Garza se quedó sin familia Mataron a mi hijo y a mi mujer El sangriento Nico se la mató Es un criminario Ahora él cobrará venganza Me debes una y me la vas a pagar Nadie se mete conmigo y pide para contarlo O cumplirá la ley como policía Me vas a pagar la vida de mi familia La Troca de Sinaloa Estreno viernes 2 9pm México 11 Argentina Por Cine Latino ¡Gracias!